Daniel Rojas es el líder indígena asesinado a tiros la noche anterior en la vereda López del resguardo indígena López Adentro de Caloto, Cauca. El reporte inicial que tenemos de las autoridades es que hacia las 7 de la noche cuando él regresa iba hacia su casa, hombres armados le propinaron 5 disparos, pecho, cadera y cuello y la muerte fue instantánea. Joel Sauca, coordinador de derechos humanos del CRIT, señaló que el líder indígena había recibido amenazas, sin embargo no tenía esquema de seguridad. No tenía esquema de seguridad, lo cierto es que por su liderazgo, su capacidad al frente de la Junta de Acción Comunal tenía un trabajo bien organizado y había manifestado que había intenciones de hacerle daño y terminaron con esta situación. En lo que va corrido del año son 9 los líderes indígenas asesinados en esta sección del país. A nivel nacional son más de 500 asesinatos líderes sociales y el Cauca es el departamento número uno en este tipo de situaciones. Hoy a este año llevamos 9 víctimas entre comuneros pero también en el caso del compañero que hace parte de la Junta de Acción Comunal. A esta hora miembros del CRIT en Popayán se reúnen para analizar la situación que se viene presentando con sus líderes y hacer un pronunciamiento para ser enviado al gobierno nacional. Realmente estamos consternados como movimiento indígena y hoy precisamente nos encontramos analizando la situación que sigue caótica a nivel de derechos humanos del departamento del Cauca. La semana pasada estuvimos participando, dando el informe y denunciando la situación no solo del norte del Cauca sino del departamento con la Comisión de Paz del Senado de la República y con la misión humanitaria de la ONU. Y pues mire hoy nos encontramos con este fatídico hecho el cual pues nos tiene también en vilo porque el comunero fue guardia, ahora presidente de la Junta de Trabajo allá y pues lo asesinaron anoche.